Hola a todos, damas y caballeros, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En este vídeo vamos a ver los motivos por los que deberías empezar a madrugar. Bueno, mejor dicho, los motivos por los que madrugar se ha convertido en una herramienta fundamental para mí, para llegar a donde quiero estar. No me gusta utilizar el verbo deberías porque no me gusta que nadie me diga lo que tengo o debo hacer. Así que madrugar ha sido una pieza fundamental a la hora de conseguir mis objetivos, de planificar mis días, de entrar en una rutina que me acerque paso a paso y poco a poco al lugar donde yo quiero estar en mi vida, con mis negocios, con mi ocio, con todo. Entonces vamos a ver por qué. El primer punto que ha hecho que madrugar sea tan importante para mí es el entender la fuerza de voluntad como un recurso limitado. Es un recurso que lo recargamos cada vez que pasamos por la cama, dormimos, nos levantamos, y en cuanto abrimos los ojos y salimos de la cama tenemos nuestra barrita de fuerza de voluntad, está totalmente llena, como si fuera un videojuego. A medida que pasa el día vamos haciendo actividades que gastan nuestra fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque son actividades duras, son actividades que nos cuestan, que no nos gusta hacerlas. Esas actividades van consumiendo nuestra barrita, nuestra fuerza de voluntad, y por lo tanto en las últimas horas del día tenemos menos fuerza de voluntad. Entonces, teniendo este concepto en la cabeza, por lo menos para mí lo más útil es colocar las cosas que mayor fuerza de voluntad requieren al principio del día. Es decir, por lo menos en mi caso, yo no soporto salir a correr, lo odio, lo detesto. Sin embargo, todas las mañanas salgo a correr de forma constante y consistente. ¿Qué pasa? Que si nada más empezar el día hago la actividad que es más dura, para mí el día de alguna forma lo empiezo a poner en bajada. Si la segunda actividad es la segunda que más me cuesta hacer o lo segundo que menos me gusta hacer, estoy haciendo un desescalado. Entonces, el día cada vez se va convirtiendo en algo más fácil y más llevadero. Sin embargo, si yo dijera, bueno, pues primero voy a trabajar, hago cosas que a mí me gusta trabajar, me gusta mi trabajo, y por lo tanto no me consume esa fuerza de voluntad. Pero digo, voy a trabajar, hago algunas reuniones que me dan un poco de pereza, algo de la parte operativa del negocio que no me gusta tanto hacer, y ahí voy consumiendo parte de mi fuerza de voluntad. Luego hago, tengo que ir al supermercado, no me apetece ir al supermercado, consumo fuerza de voluntad. Y luego cuando llega el día, ya tengo, me queda muy poca fuerza de voluntad para salir a correr. Y es ahí cuando entra la duda, y entra en lo que todos los seres humanos prácticamente somos especialistas, es en encontrar excusas. En decir, no, ya hoy caminaste lo suficiente, no hace falta que vayas a correr. Has trabajado muy bien y has comido poco, te mereces no tener que salir a correr. Entonces acabamos, de alguna forma, haciendo un puzzle dentro de nuestra cabeza para encontrar un motivo, o mejor dicho, una excusa para no hacer lo que deberíamos hacer. Entonces cuando madrugamos, cuando le ganas esas dos, tres horas al día por la mañana, tienes espacio para colocar primero las cosas que menos te gusta hacer, pero que debes hacer. Puedes ir al gimnasio, puedes entrenar, salir a correr, lo que sea. Y luego vienen las cosas que sí o sí tienes que hacer. Si tienes que llevar a tus hijos al colegio, si tienes que entrar a trabajar, si tienes que entrar a la universidad, al colegio, da igual. Pero eso, madrugando, y digo madrugando, el vídeo probablemente se titulará levantarse a las 5 a.m. o algo así que está como muy de moda. El club de las 5 a.m. está muy vinculado a las 5 a.m. a la narrativa de madrugar. A mí me da igual si te levantas a las 4, a las 6, a las 7. Depende un poco de cómo tengas construida tu vida y tu rutina. Lo que se trata es de ganarle esas dos, tres horas al día para hacer las cosas que menos te apetecen hacer antes de hacer las cosas que tienes que hacer sí o sí. El segundo punto, por lo que me parece de gran utilidad madrugar, es que a primeras horas de la mañana no hay distracciones. Es decir, a mí no me empiezan a entrar whatsapps, llamadas e emails por parte de mi equipo, de proveedores o de cualquier tercero hasta las 9 y media de la mañana. Entonces yo personalmente me levanto a las 6 todos los días. Tengo 3 horas y media sin distracciones. Son mis horas de mayor foco, quitando ese tiempo que aprovecho para ir a correr o para hacer X cosas. No tengo distracciones. Por lo tanto, son mis momentos de mayor creatividad porque a lo mejor me centro en algo. Quiero encontrar una solución a este problema. Entonces puedo estar literalmente una hora y media pensando, enfocado, apuntando a lo que realmente quiero conseguir sin que me entre una sola distracción. Sin un cling, sin un whatsapp, sin un email, sin nada. Luego cuando pasa esa hora y mi equipo entra a las oficinas, se acabó. Imposible concentrarse durante más de 15, 20 minutos. Siempre alguien va a necesitar hacerte una consulta. Van a necesitar tu feedback, tu validación. Entonces esas horas de sin distracciones, esas horas que son para ti, que tú eres dueño de tu tiempo y de tu enfoque, de tu atención, son bastante importantes y son una parte clave de lo que significa madrugar en mi vida y en mi rutina. El tercer punto es bastante sencillo y bastante simbólico, pero para mí por lo menos es importante. Y me refiero a esa sensación de ventaja sobre el resto. Es una sensación de persona ganadora. Te sientes ganador. Ahora vivo en Tenerife, pero viví varios años en Madrid. Vivía en un piso que tenía una cristalera que daba a gran vía. En esa época, como tenía una vida bastante solitaria, no estaba cerca de mi familia ni nada, podía construir mi rutina totalmente a mi manera y me levantaba a las cuatro y media de la mañana y me ponía a trabajar. Y me acuerdo de estar trabajando en mi escritorio, daba literalmente a gran vía. Estaba abierto y acristalado. Y me acuerdo de trabajar con esa sensación de mirar a la calle y decir, no hay nadie en la calle. No hay coches circulando. Simplemente se están limpiando las calles por parte del personal del ayuntamiento. Los negocios están cerrados. Todo el mundo está durmiendo. Sin embargo, yo estoy aquí trabajando. De hecho, cuando empiecen a sonar los despertadores a las ocho de la mañana, yo llevaré casi cuatro horas de ventaja. Es decir, ellos no han empezado y yo llevo cuatro horas produciendo. Esta sensación de persona ganadora para mí es muy valiosa porque, por lo menos desde mi filosofía, todos estamos compitiendo con todos ahora mismo. Es decir, tú que estás viendo este vídeo, estás en la misma competición que yo y estás compitiendo contra mí. El dinero es el que hay en el mundo. Está circulando libremente en diferentes divisas por todo el planeta, de un lado a otro. Entonces, realmente la persona que está en Taiwán trabajando ahora mismo quiere conseguir ese dinero de una forma u otra, pero es tu dinero. El dinero que tú también quieres conseguir. Quiere comprarse el coche que tú también quieres. Quiere tener las visitas en YouTube que tú también querrías. Entonces, todos estamos compitiendo de forma constante contra el resto. Estamos compitiendo entre todos nosotros en un mercado global y gigantesco. Y esa sensación de madrugar y tomar ventaja, de decir, yo ya voy por delante y tú todavía no has empezado, a mí me resulta muy placentera, muy satisfactoria y me hace sentirme bien conmigo mismo. Para mí tiene bastante valor. El penúltimo punto, probablemente de los más importantes a la hora de madrugar, es que te pregunto, por ejemplo, ¿qué posibilidades hay si te levantas, vamos a decir, a las 6 de la mañana, que de 6 a 9 de la mañana estés perdiendo el móvil, viendo TikTok, viendo redes sociales, viendo vídeos de YouTube que realmente no te aportan nada, que estés viendo Netflix, una serie, una película, comiendo helado, tirado en el sillón? Hay muy pocas probabilidades de que eso pase, ¿verdad? De 6 a 9 de la mañana. Sin embargo, vamos a decir ahora que eres una persona que se acuesta a la 1. Vamos a tomar las últimas 3 horas de tu día, de 10 de la noche a 1 de la mañana. ¿Qué probabilidades hay de que esas últimas 3 horas de tu día las pase perdidas? Las pases, pues lo que decían, TikTok, redes sociales, viendo cosas que realmente no te aportan nada, hay muchas probabilidades. ¿Por qué? Porque son horas que no invitan a la productividad. Sin embargo, la primera hora de la mañana, por lo menos en mi caso y en las personas que tengo a mi alrededor, invitan mucho a la productividad. Es mucho más probable que pierdas el tiempo si te acuestas tarde y te levantas tarde que si te levantas temprano y por lo tanto te acuestas temprano o al revés. Es mucho más probable, o sea, es 100 veces más probable. De hecho, creo que si algunos de ustedes se levantan eso a las 5, 6, 7 de la mañana, dudo mucho que desaprovechen las primeras horas del día. Y si las están desaprovechando, pues tienen que tratar de reajustar. El último punto es que creo que madrugar mejora el sueño, ordena nuestros ciclos de sueño y esto nos conviene a la hora de descansar. Cuando descansamos tenemos mayor claridad mental, somos capaces de absorber mayor cantidad de información y por lo tanto vamos a ser capaces de tomar decisiones de mayor calidad. De mucha mejor calidad. Y créanme, yo he sido una persona que durante mucho tiempo en mi vida, anteriormente cuando era adolescente, me acostaba muy tarde y por la mañana estaba muy cansado. Pero te acuestas porque te toca, porque sientes que ya es la hora de acostarse, estás ahí con el móvil, un poco, bueno, con la Blackberry en ese momento, para que nos hagamos una idea. Entonces estás con el móvil en la cama, te acuestas y te acabas quedando dormido muy tarde. Por la mañana al día siguiente te levantas, estás hecho polvo. Sin embargo, cuando empecé a madrugar activamente, a decir, quiero madrugar, me voy a levantar muy temprano, luego te das cuenta de que a las 9 y media, 10 de la noche, se te cierran los ojos, estás cansado. Y créanme que no hay mayor recompensa, mayor placer y mayor sensación de decir, oye, he cumplido hoy, llego a la cama y este es el mejor premio que puede haber. O sea, meterse en la cama estando muerto de sueño es muy comparable a comer estando muerto de hambre. Entonces creo que cuando empiezas a madrugar se produce un cambio que es muy valioso ahí. el hecho de llegar a la cama para descansar realmente. Espero que el vídeo les haya servido de ayuda, que a raíz de ver esto puedan por lo menos probar a ver qué tal les funciona. Entiendo que las primeras veces que madrugas igual es un poco complicado, pero incluso el primer día, el primer día es el más complicado, pero si madrugas mucho el primer día te vas a estar arrastrando, pero por lo tanto ese día, cuando sea muy temprano, se te van a cerrar los ojos. Vas a dormir pronto y por lo tanto al día siguiente te vas a despertar pronto y sin despertador. No hace falta ni la alarma, por lo menos en mi caso. Aprovecho antes de terminar el vídeo para decirles que como siempre y para agradecer la lealtad de todos ustedes a este canal, les dejo un link con un 20% de descuento para Fulcon, mi marca de ropa, hecho en España, 100% algodón y unos diseños brutales. Se acabó el vídeo. Hasta la vista.